Hola, amantes de la historia. Hoy nos sumergimos en una de las migraciones masivas más importantes de la historia moderna, el éxodo del Mariel de 1980. En este evento, más de 125.000 cubanos abandonaron su tierra natal en busca de libertad y una nueva vida en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sucedió esto? A fines de la década de 1970, Cuba estaba bajo el duro gobierno de Fidel Castro. El país enfrentaba dificultades económicas y las libertades civiles estaban fuertemente restringidas. La desesperación flotaba en el aire. Muchos cubanos soñaban con una vida donde sus voces pudieran ser escuchadas y su potencial se realizara sin miedo a la persecución. El punto de inflexión llegó el 1 de abril de 1980. Un grupo de cubanos estrelló un autobús contra las puertas de la embajada peruana en La Habana, buscando asilo. Pronto, miles se reunieron frente a la embajada, exigiendo la misma oportunidad de una nueva vida. Esta fue la chispa que encendió el éxodo del Mariel. El 20 de abril, Fidel Castro anunció que cualquiera que quisiera salir de Cuba podía hacerlo desde el puerto de Mariel. Familias, amigos e incluso desconocidos unieron sus recursos y una flotilla de botes, balsas y embarcaciones improvisadas zarpó hacia Florida. El viaje fue peligroso, pero la promesa de libertad valía la pena. Muchos de los barcos estaban abarrotados y el viaje estaba lleno de peligros. A pesar de estos desafíos, la esperanza de una vida mejor mantenía el ánimo en alto. El éxodo del Mariel continuó hasta el 31 de octubre de 1980, cuando el gobierno de los Estados Unidos declaró el puerto cerrado. Este éxodo masivo tuvo un profundo impacto tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Llamó la atención sobre la difícil situación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.